Padre Nuestra Padre Nuestra Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo En la tierra como en el cielo Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Hágase tu voluntad Padre Nuestro Que estás en los cielos Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Hágase tu voluntad 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 Hágase tu voluntad